¡Y lleva a la vida! ¡Y lleva a la vida! El gol de Ericko 44 que no hizo. Jugaba de Guizamón de número 5 y en ese partido jugó de 5 Ericko, que era 9. Porque si pasaba de los 43 no le daban el premio. El cero kilómetro. Claro, el cero kilómetro, una casa, no me acuerdo. Porque son muchos años. Pero es que me acuerdo el gol de Ericko que se paró de manos y de tacos se la mandó adentro. Y el gol de La Mata en la cancha de River se la dio, se la dio con la mano y cruzó toda la cancha. Algunos lo han metido dos o tres veces y después le metió el gol. Y hablan del gol de Maradona y el de La Mata que era. Verdadera.